Haciéndote el bugeado Pobre cosita fea Ay, ayuda Hasta la vista, putos Me siento estafado Evitando que tus compas cojan el luz El despistado 2.0 Vuelve aquí, vamos Que el enemigo se encierre solo Con paredes de hielo A ver si esto es de tu talla Amigo el hombre Este muchacho me llena de orgullo Haciéndote pasar porno Matando al enemigo Ni menos Kai Con un carro Hello there ¿Verdad que te engañé? El ninja Ay, que tu era mi? ¿Verdad que te engañé Dejando en el suelo al compa del enemigo para que venga a salvarlo. Ya llego por quien lloraban, chiquita. Maravillosa jugada. Algunos centímetros más tarde. Hasta la vista, baby. Maravillosa jugada. Cayendo detrás del que tiene mafa del tesoro. Maravillosa jugada. Maravillosa jugada. Maravillosa jugada. El camper fail. Maravillosa jugada. ¡Me cago del susto! El paciente ¡Cuidado, tonto! ¡Te alcanzaremos! ¡Dime casos! ¡Noooo! ¡Oh, rayos! ¡Ay, ayuda! ¡Ay! Hasta la vista, todos. ¡Qué divertido es ese hijo de perra! ¡BONUS CLIP! ¡HELLO, MOTHERFUCKER! ¡Sí, sí, soy yo! ¡Bob Esponja Pantagones Valiente! ¡HELLO, MOTHERFUCKER! ¡HELLO, MOTHERFUCKER! ¡HELLO, MOTHERFUCKER! ¡HELLO, MOTHERFUCKER! ¡HELLO, MOTHERFUCKER! ¡HELLO, MOTHERFUCKER! ¿Acaso no lo viste venir? ¡HELLO! ¡HELLO, MOTHERFUCKER! ¡HELLO! 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 ¡HELLO!